En las manos de aquel hombre se notaba, el desgaste de una vida agotadora. En los ojos la tristeza del que sufre, del que ama y que a veces también llora. Esclavo de la tierra que produce, alimento para el verdugo que te pisa, y que pone en entredicho tu valía, que te ignora y te aparta de su vista. Malos tiempos y tantos engaños, malograron tu buena cosecha. Mientras tanto un pitillo encendía con tu mechillero. Oh, de nechia. Estuvimos tomando una copa, cuatro amigos en la intimidad. Y le fui arrancando esta nota, que hoy le quiero yo. Oh, de nechia. Que poco valen tus quedas, de algo tan evidente, si nunca van a llegar al corazón de la gente. Un mundo en deuda contigo, por darle lo que se come. Te hunden en la miseria, te hunden en la miseria, y se llevan los honores, que poco valen tus quedas, de algo tan evidente. Que poco valen tus quedas, que poco valen tus quedas, que poco valen. Que poco, que poco valen tus quedas, que poco valen tus quedas, que poco valen tus quedas, de algo tan evidente. Gracias.